Alabemos juntos en nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción, de las siervas de Cristo resucitado. Hoy quiero compartir contigo la palabra de Dios. El Evangelio de hoy está tomado del San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido con su marido siete años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. José y María llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén para cumplir la ley de los judíos, para seguir las tradiciones, para los ritos que estaban establecidos cumplirlos. Y con esa confianza de que hacen lo que tienen que hacer, lo establecido, lo que manda la ley, se encuentran con grandes sorpresas. Y una de ellas es esta profetisa, Ana, una anciana que está ahí en el templo sirviendo al Señor, que solo lleva su vida orando y haciendo ayunos, por tantas necesidades, por tantas... Y en ese pequeño niño que tiene ahí delante, reconoce a Dios. Ella tiene la certeza de que es Dios encarnado, el Mesías, el esperado, el que todo el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo. Y lo único que hace es alabar, abre su boca, abre su corazón y alaba al Señor, porque con sus ojos puede contemplar a Dios. Qué hermosa la vida de Ana, que ahí en su ancianidad descubre a Dios. En ese pequeño niño, en ese pequeño ser que está ahí delante de ella, que solo llorará, sonreirá, hará pequeñas cositas, pero reconoce que ahí está Dios. Nosotros también tenemos que descubrir a Dios. A nuestro alrededor siempre está Él. En las pequeñas cosas también se esconde. Este tiempo de Navidad es para descubrir a Dios, a descubrirle a nuestro alrededor. Quizá en tu familia, quizá en el vecino que tienes al lado, quizá con la persona con la que te has culpado esta mañana, cuando salías de casa. Ahí está Dios también. Que como Ana, te pongas a alabar al Señor, a darle gracias por todo lo que hace por ti. Porque es un Dios cercano, un Dios que viene a estar con nosotros. Que abramos nuestro corazón para descubrirle. Que abramos nuestro corazón y le demos gracias por su presencia a nuestro lado, en nuestras vidas. Que sea Él siempre el que se manifieste grandemente. Que igual que José y María, que fueron a cumplir la ley, los mandatos, esas tradiciones que su pueblo, nosotros también cumplamos nuestras obligaciones de cada día. Las obligaciones civiles, las obligaciones en la iglesia, las obligaciones en nuestra familia. Porque ahí, haciendo lo que tenemos que hacer en todo momento, también Dios está presente. Dios se manifiesta de tantas maneras diferentes. Simplemente tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos a nuestro alrededor para descubrirle. Quizá en un pequeño niño, como le descubrió Ana, la profetisa, o quizá de otra manera. Pero que encontremos a nuestro Dios, que le encontremos y que la alabemos y que le demos infinitas gracias por todo ello. El Señor te bendiga grandemente y comparte este Evangelio con todos tus amigos, con todos tus seres queridos.